Qué gustito, qué placer andar en la cocina, qué gozada al pensar en lo que viene después. Mira que hay que comer bien y todos los días es una alegría, aprende a cocinar. ¿Cómo te atreves a hablar así de tu padre? Mira que hay que comer bien y todos los días es una alegría, aprende a cocinar, 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 aprende a cocinar. Amatoma, amatoma. Así me gusta que te vaya de buen rollo. En las veces de amatoma, un cobarde que no sabe que la cosa está muy mal, y con la gole de barra que no va a venderse nunca la caída sexual. Y en el menos atractivo que la hermana de pinete con un ojo de cristal, aunque sea modosita, escucha bien, por favorito, en el trinillo te va a empezar. Amatoma, amatoma. Muy bien. No me importa que me diga que hago menos guarretita que la mona de Tarzan, o que soy un madiquita, lo que sea no se quita, sin dar rita, rita. Por eso yo te grito de pedazo de barra. ¡Adiós!